El barrio me vio crecer y me esta viendo renacer Después de decaer me levanto es un nuevo amanecer Tu no vas a creer que en este barrio hasta matan para poder comer Hoy es Gil solo porque cántate arandao Yo canto y sigo con los míos a mi lado Tu no sabes todo lo que he pasado Yo me he caído y mis veces yo me he levantado Fuiste Gil, eres Gil, muere Gil Te cabalas a mil, a mi me caen los mil En tu barrio te botan por inútil Es lo que no aprende, tampoco me sorprende Fuiste Gil, eres Gil, muere Gil Te cabalas a mil, a mi me caen los mil En tu barrio te botan por inútil Es lo que no aprende, tampoco me sorprende Veamos tu jeva y quiere un KFC Le gusta mi bicho y quiere que se lo de Y yo soy el hombre que la enciende Y conmigo ya se viene Mis rimas tienen costo, tu je ama mi rostro Y estoy llorando porque naciste monstruo Tantas amenazas en todas las plazas Y cuando me ves se va corriendo a su casa Ando tan pegado, no sé qué ha pasado Que mi voz la escucho en todos los lados Quizás por el talento quede brochado Y saben que esto es un flow cebado Esto es Perú, talento con demasiada actitud Yo voy subiendo el que se queda abajo, eres tú Te faltan rimas a full, eres un hijo de puto Tú nunca serás de este maldito club Fuiste Gil, eres Gil, muere Gil Te cabalas a mil, a mí me caen los mil En tu barrio te botan por inútil Es lo que no aprende, tampoco me sorprende Fuiste Gil, eres Gil, muere Gil Te cabalas a mil, a mí me caen los mil En tu barrio te botan por inútil Es lo que no aprende, tampoco me sorprende Soy el chamaquito bien pegado El que ha lograo lo que no ha lograo No me mire mal que ando bien tinqueado Y sabes que le meto bien sin estar drogao Esto es de tambo, el talento bien grande Ves como mi barrio está que arde A veces no entiendes por ignorante Este talento lo traía de antes Deje contigo Ve como tú juegas a ser de calle y yo no Ves como le meto con senpa y mi blow Ves como se enciende este fucking flow Que agarro el micro y sale este rolo Fuiste Gil, eres Gil, muere Gil Te cabalas a mil, a mí me caen los mil En tu barrio te botan por inútil Es lo que no aprende, tampoco me sorprende Fuiste Gil, eres Gil, muere Gil Te cabalas a mil, a mí me caen los mil En tu barrio te botan por inútil Es lo que no aprende, tampoco me sorprende El fucking shot y en la puta casa En los controles se empaí Esto es tambo grande, viura, vea Y ahí se hacen el impacto El mejor de los mejores Pa' los demás